En Movitel estamos de enhorabuena y nuestros clientes también. Hemos aumentado nuestras velocidades de Internet pero manteniendo el precio. Disfruta de nuestras increíbles tarifas para móvil. Somos distribuidores de tablets y móviles BQ. Con una pequeña antena en tu casa podrás disfrutar de Internet aprovechando la tecnología de ondas, sin importar dónde residas. Para más información pásate por nuestras tiendas de Castalla y O'Neill, consulta la web de Movitel o nuestra página de Facebook. Movitel. Internet y telefonía para La Folla, Bañeres y Benejama.